Preste atención, hace pocos minutos en entrevista para Ecuador TV, el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos se refirió al número de casos confirmados con COVID-19 en Ecuador, recalcó que la cifra se ubica en aproximadamente 22.160. Escuchemos. El total para que el número quede claro es de 22.160 casos confirmados. Pero ¿a qué obedece esto? A que había un montón de pruebas que estaban represadas, retardadas para análisis, estaban esperando ser analizadas. Y entonces, una vez que sumamos los que teníamos hasta el día de ayer y ahora se suman los que ya están procesados, nos dan ese total. Las proporciones se mantienen, es decir, el número de pruebas va a subir a 54.000 o 57.000 exactamente, pero la proporción de confirmados con aquellos que se han descartado es prácticamente el 50%, lo que hemos visto en las últimas semanas. No es una novedad esto. La novedad es que hubo muchos casos y muchas pruebas que se procesaron. No existe un nuevo brote, no existe un nuevo brote. Es simplemente que se han analizado las pruebas que estaban represadas, que estaban retenidas sin procesamiento. Esas pruebas van a irse de manera retrospectiva alineando en la fecha en la cual esa prueba fue mostrada.